Ven, ven a disfrutar, el mundo al dar algo será genial. Ven, ven a disfrutar, a divertirte y a jugar. Ven, ven a disfrutar, el mundo al dar algo será genial. Hola, hola, yo soy Laura, soy yo, estoy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Y hoy vamos a ir a un camping, vamos a ir a un camping, ¿a cuál vamos? también también vamos a ir del camping entienda de campaña a la aventura bueno ya estamos en el camping es tan grande que hay hasta aguapar y también hay piscina con chocitos esto es nuestra parcela vamos a ponerla en la campaña no sólo de la guapa no 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 bueno que ya hemos terminado como va el asunto a ver a ver a ver vamos a hacer una room tour Bueno, aquí tenemos Venid a entrar A ver, ¿qué hay aquí? Aquí está la mini cocinita Bueno, cocinita es como un saloncito, ¿no? Sí Ay, me caigo Bueno, esto es la salita La mesita, estamos sentados en la mesa Dame la cámara que voy a hacer yo el rampor Aquí tenemos una sala Miradlo, ¿qué tenemos? Nada Nada, más que los colchones Están por hinchar Los tenemos que hinchar Bueno, Aldara ya se ha preparado para ir a la piscina Con su bikini nuevo Bueno, bueno, bueno ¿Qué vas a hacer, Aldara? Por los toboganes Por los toboganes mío, hay que super aguapar ¡Qué chulo! ¡Uh, qué pasada! Yo tengo que asombrar un poco ¿Vas a ir poco a poco? Vamos a dar la piscina ¿Está fría o qué? ¿Está fría o qué? Vale, sí, está fría A ver, Aldara A ver, Aldara ¿Queréis ver cómo me tiro en el chabón? ¡Portarles un like! ¡Like! ¡Like! Vamos a ver si te tiras o no ¡Buenos! ¡Ahora sí, eh! ¿Por dónde se baja, por dónde, hasta dónde va? ¡Hasta mi tira! Ah, vale, pues vamos ¿Vamos a verla? Sí, vamos A ver más la mujer a su padre ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¡Ah, ahí va! ¡Qué atrevido! ¡Con el frío que está! ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el agua, Aldara? ¿Tan fría está? Y está preparándose para tirarse en la superatracción de Camping Bañales ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Qué atrevido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué buena! ¡Oré! que atrevido 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 que atrevido